En el video de hoy, bros, 6 jugadores Doug Fula WK intentarán derrotar a un jugador Buda con un total de 30 millones de bounty. Esto no será una tarea fácil para todos los jugadores Doug, así que ellos tendrán que hacer una estrategia para poderlo derrotar. Pues hace unos días subí un video donde un total de 6 jugadores leopardos se enfrentaron a un jugador Buda de 30 millones también y la verdad es que les costó un montón de trabajo. Sí, yo también me encontraba como un jugador leopard y puedo decir que la verdad este Douglas era bastante bueno. Así que si tú aún no has ido a ver ese video, ¿qué esperas? Aquí va a estar apareciendo en la pantalla, sino de todos modos el link se va a encontrar allá abajo en los comentarios. Por cierto hermanito, antes de iniciar con este video, no olvides utilizar código Legolas a la hora de comprar tu Robux o Membresía Premium. Y ahora sí, sin más que decir, picho, vamos a iniciar con este video. Let's go. ¡Buenísimo chicos! Pues vamos a empezar con esta épica batalla. De este lado por acá podrán darse cuenta que tengo a todos los Katakuris guapísimos, bro. O sea, básicamente son Doug King, ¿vale? Porque a ver, como podrán darse cuenta, todos ellos tienen la Doug Full AWK. Son jugadores bastante buenos. Y si no me creen, vean, tenemos a Capiflopa con 2.5 millones de Bounty. Después tenemos al Pichón de Kirby con 2.5 millones también. Pero a partir de este jugador se ponen interesantes las cosas. Pues Martín tiene un total de 7.8 millones de Bounty. Después aquí arriba tenemos a Red Huel Pro Game con 12.5. Y por último, mi carta secreta es Darwin, el mejor jugador de celular en todos los tiempos. Así que sí, si me preguntan, estoy seguro que nosotros, el Team Doug, le vamos a ganar a ese Buda 30 millones de Bounty. Y de este lado, Pichones, tenemos a nuestro jugador 30 millones de Bounty. El Pichón de Pan. Sí, literal se llama Pan, güey. Pan, hoy te voy a reventar la concha. Ok, a ver, si eres argentino, por favor, no me funes. Mira, bobo, mira, bobo. Anda, anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá. Bueno, Pichones, todos los Dugs, acompáñenme aquí arribita. Pues vamos a empezar las batallas y vamos a empezar con un jugador primero. El primer jugador que va a estar batallando contra el 30 millones es el buen Capiflopa. Porque, pues, él es el que está hasta abajo. Así que, básicamente, es el más nutito, entre comillas. Así que, por favor, Flopa, vete al round de batalla. Vale, chicos, entonces la batalla comienza en 1, 2, 3. Rompase su pancito en gajos. Venga, tú, mi buen Flopa, defiéndete como eres. Un buen dog, un buen jugador, un buen katakuri en Bloxford. Venga, que no te reviente el Buda, bro. ¡Que no te reviente el Buda, bro! ¡No te dejes, Pichón! ¡No te dejes! No puede ser, güey. ¡Ay, hermanitos! Esto va a estar muy complicado. Bueno, Pichones, yo vengo al rescate. Vete, mi buen Flopa. Tú y yo vamos a ir contra el Pichop 30 millones Buda. Bros, me lo voy a funar. Me lo voy a hacer panquecito, bros. Ya estás, mi buen Flopa. Actívate hacky de armadura, hacky de visión. Y a las 3 empezamos con la batalla. ¡Una, dos, tres! ¡Venga, que empiece la batalla, Pichón! ¡Que empiece la batalla! ¡Que empiece la batalla! ¡Ah, ah, ah! ¡Me dio, güey! ¡Me dio, me dio, me dio, me dio! ¡Toma! ¡Este para acá! ¡Toma! ¡Ahora sí, Pichón! ¡Ahora sí, Pichón! ¡Ahora sí, Pichón! ¡Eres mío, güey! ¡Eres mío, Pichón! ¡Toma! ¡Te agarro! ¡Te agarro! ¡No, no, no! ¡Nos mata! ¡Nos mata! ¡Ah, ah! ¡Mi cola, güey! ¡Mi colita, mi colita, mi colita, güey! ¡Mi colita! ¡Ah, no! ¡Morí, güey! ¡A la bestia raza B4 Buda! ¡Nee, brú! Esto es imposible, de verdad. Todo el mundo, deje una F en los comentarios por todos los jokes. Flopa, no te preocupes, Pichón. Todavía tenemos a otro jugador que es Buenardo. Así que, por favor, que baje aquí el buen Kirby. ¡Listo, mis katakuris! ¡Vamos a hacer penquecitos de güey! ¡Una, dos, tres! ¡Todo el mundo aviente su zeta, güey! ¡Aviéntale una zeta, güey! ¡Este bro! ¡Uh, le quita 918! ¡Buenísimo! ¡Uh, amigo! ¡No, este güey me quiere hacer click, güey! ¡No, no, no, no! ¡Hasta cree, güey! ¡Hasta cree, güey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh, buenísima, güey! ¡Buenísima! ¡No, no! ¡Le fallé, güey! ¡Toma! ¡Oh, sí! ¡Lo agarré, güey! ¡Lo agarré, lo agarré, lo agarré, Pichón! ¡Lo agarré, Pichón! ¡Lo agarré, Pichón! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Toma! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah, no! ¡Lo fallé, güey! ¡Lo fallé! ¡Toma! ¡No, no, güey, güey! ¡What! ¡Está muy, pero muy mamadísimo! ¡De verdad no le hago nada! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No! ¡Hasta para allá, Pichón! ¡Oh, ya no te... ¡Ah, no! ¡Raza B4, güey! ¡No puede ser! ¡Raza B4! ¡Se puso mamadísimo! 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 ¡No, no, no, no! ¡No va a ser nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero ya no sé si reír o simplemente llorar, güey. Es que nos van a quitar mucho bounty. Bueno, hermanitos. Tendré que empezar a llamar a mis jugaduris más fuertes. Así que, por favor, Martín, baja al campo de batalla, Pichón. ¡Ey, todos team back, team back, team back! ¡Ey, todos júntense, 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 team back, team back, team back! ¡Ey, este es un secreto de dos! Cuando yo diga tres, todos van a tener que enviar su seta. ¿Vale? ¿Entendido? ¡Dale, entendido! ¡Buenísimo! ¡Entonces, ahora sí, mi pancito de chocolate! ¡Una, dos, tres! ¡Ahora sí, güey! ¡Ahora sí, güey! ¡Hijo de tu mamadísimo! ¡No, estaba muy lejos, güey! ¡No le hicimos nada! ¡Ah! ¡Ay, ese güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¿Qué pensaba? ¿Que no la íbamos a comer? ¡No, me venía! ¡Le digo que te vas a comer! ¡Aquí son mis dos, güey! ¡Uy, lo agarré, güey! ¡Lo agarré, güey! ¡Lo agarré, güey! ¡Buenísimo! ¡Toma! ¡Uy, buenísimo, buenísimo, güey! ¡Buenísimo! Es que se le empieza a complicar al Buda, güey. ¡Ahora sí se le ha empezado a complicar al Buda, güey! ¡Ahora sí le va a complicar al Buda, güey! ¡Uy, lo vamos a matar, bro! ¡Lo vamos a matar! ¡Le hice daño! ¡Le hice daño también, güey! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, papu! ¡Buenísimo, papu! ¡Buenísimo, papu! ¡Toma! ¡Si anda! ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Toma! ¡Lol! ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Ah, no! Todavía está ahí, güey. Yo pensé que ya lo habíamos matado. ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, pichón! ¡Espérate, pichón! ¡Ya tiene raza B4, güey! ¡Ya tiene raza B4! ¡No puede ser, güey! ¡Uy, que lo agarraron, lo agarraron, lo agarraron! ¡Lo vuelvo a agarrar yo, güey! ¡Toma! ¡Buenísima, no! ¡Buenísima! ¡Cay! ¡La aviento, la de esta! ¡Me aviento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Está muy mamado, güey! ¡No le está haciendo nada, güey! ¡Le falló todo! ¡Pero es que sí soy manco, güey! ¡Soy manco, soy manco! ¡No! ¡Suéltame, suéltame! ¡No, no, no, no! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Toma, no, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Le doy bounty gratis! ¡Chicos! ¡Ya somos cuatro jugadores, dog! ¡Que no podemos vencer aún 30 millones de bounty Buda! ¡Esto se nos está complicando de verdad muchísimo! ¡Así que tendré que llamar a alguien más fuerte! ¡Así que, por favor, en este preciso momento! ¡Que baje Red Joel Pro Game con 12.5 millones de bounty! ¡Ey, papu! ¡Necesitamos de todos tus poderes! ¡Necesitamos que muestres ese catacombo! ¡Curi que llevas dentro para funarnos ese pan, güey! ¡Es un pancito! ¡Es una mantecada, güey! ¡Es una conchita de chocolate! ¡No puede ser que nos esté matando, güey! ¡Acérquense más, acérquense más! ¡Ya se saben mi estrategia! ¡Acérquense más, acérquense más! ¡Hijo de tu mamadre y Buda! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Toma! ¡Para sí, güey! ¡Eh, se lo vi, güey! ¡Se lo vi, se lo vi! ¡Mátelo, mátelo, mátelo, mátelo! ¡Fúrenselo, güey! ¡Fúrenselo, güey! ¡Sí, lo vamos a funar, lo vamos a funar, lo vamos a funar! ¡Toma, fúrenselo, fúrenselo! ¡Spam, spam, 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 spam! ¡Spam, spam, 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 spam! ¡Ah! ¡No, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Spam, spam, 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 spam! ¡Spam, spam, 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 spam! ¡Spam, spam, 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 spam! ¡Toma! ¡Hijo de tu mamadre, güey! ¡Hijo de tu mamadre! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Sí le dimos, sí le dimos! ¡Lo vamos a matar, pichones! lo vamos a matar es nuestro papu es nuestro papu vamos por el papu es nuestro papu tenemos raza b4 tenemos raza b4 tenemos raza b4 no 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 va a morir va a morir no morí güey sigue la batalla güey güey sigue contra él güey sigue contra él papu sigue por él venga ustedes pueden de usitos úneselo por los que nosotros ya morimos güey por favor hoy no bruce ya se fundó por completo a todos los dos güey no puede ser hijo de su mamá madre está mamadísimo bruce hola bestia ya estoy bien maracaneado güey la verdad es que ya me metió en unos buenos pechulazos güey me duele hasta las nada hasta los huevitos me duelen ahorita güey es que bruce vean esa combinación tiene raza b4 con la shark tiene la buda tiene el haki de armadura el haki de visión además también tiene got human y sol guitar es que güey a este bro nunca le podemos bajar vida de verdad está muy pero muy complicado si no es la sol guitar que le ayuda viene siendo cuando se activa la raza shark y bueno qué decir cuando llega la transformación b4 ahí sí literalmente se vuelve invencible el chaval ah pero bueno hermanitos ahora sí voy por mi último hombre mi último katakuri mamado vamos con darwin por favor baja el mejor jugador de celular en toda la historia de bloxfurt así es chicos si ustedes no lo creen darwin nos va a sacar de esta estoy seguro que darwin se la va a rifar y pondrá el nombre de todos los jugadores de celular en alto que por cierto hermanitos recuerden que estoy en una serie de nivel 1 a 700 tratando de subir en celular así que si aún no lo han visto hermanitos que esperan vayan a ver el capítulo anterior que está buenísimo bueno mis hermosos katakuris ni modo nos han farmeado casi todas las perdón de hecho todas las partidas pero bueno ahorita tenemos a darwin así que den lo mejor de ustedes hoy se cena pancito con chocolatito así que hermanitos a la una a las dos y a las tres venga empieza la batalla empieza la batalla wey empieza la batalla wey ahora sí bros les prometo que me voy a poner mamadísimo wey no voy a dejar que este pichón se salga con la suya le vamos a meter unos uy buenísima si la alcancé agarrar nada más tengan mucho ojo cuando se activa la raza b3 de la shark para que de esa manera pues no nos quite un poco de daño vale ufa agarramos aquí así buenísimo 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 le hacemos un poquito de daño pero ya se va a activar la shark ya se activó la shark wey estoy seguro ahorita no le haga nada porque tiene la raza activadita ahora sí pichones ahora sí pichones ya se le quitó ahora sí wey ahora sí wey lo agarramos lo agarramos toma pichón toma pichón eres mío pichón eres de nosotros de todos los de corazón y de todos los galaxianos vamos a fundarnos a este pinche wey lo fundamos lo matamos wey lo matamos al buda sí no puede nadie contra nosotros katakuris al rescate nada let's go mis katakuris matamos al buda wey matamos al buda let's go sí sí let's go wey let's go mi buda pichón lo siento estás muy grandote estás muy mamado pero no pudiste contra seis toques la verdad es que no la rifamos muy bien y que crees pichón hoy cenamos pancito rico con chocolatito wey así que a casa petongas regresa por donde veniste vete ándale así vete chillar a tu casa buda no vuelvas más bueno hermanitos pues hemos llegado al final de este vídeo espero les haya gustado muchísimo si quieren que sigamos haciendo esta clase de vídeos deben dejar un delicioso like en este preciso momento y suscribirse al canal si aún no lo están sin más que decir hermanitos yo soy leo las chico galaxiano y nos vemos en un próximo vídeo adiós bros